¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Porque aquí entra con ¡música! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¿Y qué? ¡Con Manclar! ¡Ay, cariño! Yo me recuerdo, hermano... ...que se ha metido bastante... ...la cafetería siempre ha sido ahí, vea... ...ahí estaba, sí... ...pero ahí... ...a la gente que ha metido... ...ahí... 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 ¿Cuál es la playa de gato? Igualita No tiene nada aquí El yoke El yoke Como le dicen hermano Ya muerto Si van a la tabella